No quiero ser tu amante, te digo de mi parte, que no aguanto más No aguanto ver el otro como dice que sea dueño tuyo Me mata el orgullo, y sin poder hablar Estar ahí separe, cuando la escucho quiero estar ahí para ver Cuando se entere sepa que soy dueño de usted, todo está por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile un besito tuyo, quieres una porquería Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile un besito tuyo, que con él te sientes mía